nada chicos que pues vamos a ir a ver que compramos de comer porque ya es tarde y no he comido nada vamos a ir a ver que almorzamos y vamos a ir a ver que precios hay como hacemos esto y nada pues sube gusta y suscríbanse a mi canal vamos a ir a ver que compramos voy a esconder la cámara bueno chicos continuamos con el blog es mi primer blog que hacemos grabándome de todo lo que hago en el transcurso de mi viaje espero que les guste la última vez que vine a grabar aquí a metro norte vine únicamente con mi celular y venía grabando con la pantalla con la cámara trasera bueno en verdad era bastante obvio que venía grabando todo lo que se me ponía enfrente y aquí hay un tren que pasa bastante 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 veces que lleva gente es un paseo que se hace y empecé a grabar el tren de pieza cabeza y de lo que hacía pero no grabé a las personas el ejecutivo o el jefe de acá del metro norte pues me lo regañó y nos pidieron que viéramos los teléfonos borrar los videos nos hicieron borrar los videos sí o sí y estaban ahí con nosotros fuimos allá abajo en el primer nivel hay una cuestión militar empezamos a grabar las armas que había los trajes de policía los trajes militar y sale un coronero no sé qué era pero era un gordito peor y recuerdo que venía mi hermano no tiene alrededor de 14 y 14 años creo que el teléfono de las manos y yo me le quedé viendo pero a los ojos me le quedé viendo cero y empezó a revisar el video que yo venía grabando en el celular venía desde portales y venía grabando todo el recorrido que hacíamos las bromas que hacíamos a la gente y tuve que borrar el video completo porque ahí había parte de lo que había grabado en ese entonces y de momento pues el blog que estoy haciendo me estoy grabando yo mismo me he andado con la cámara de mi celular con la cámara frontal de mi celular grabando grabando lo mismo han pasado varios policías a la par mía y no me han dicho nada no me han dicho que no se puede grabar nada voy a recargar que estoy sentado en un lugar en un lugar muerto donde no hay cámaras encontré la manera de jugar donde no hay cámaras para que no queden descartados de que estoy yo y que no avisen que no pasen el morse pues voy a hacer mi break y nada al inicio quería hacer estos videos quería empezar a grabar todo el recorrido que pasaba en donde iba en los lugares pero el miedo a aquellos nervios de que la gente se te queda viendo que estás grabando que estás hablando con una cámara que estás haciendo tus videos me daba miedo me daba mucha me chivaba bastante tenía muchos nervios al empezar con los primeros blogs pero después de todo eso pues uno pues se le va el miedo uno pues ya empieza a dar como que más más confianza en sí mismo sabes a lo que venís y no piensas en las personas porque las personas que te están viendo que se te quedan viendo como que esto y que onda y ya jamás las vas a volver a ver las miras solo una vez en la vida y no te tienen que detener porque es tu futuro es tu canal es tus usuarios, tus suscriptores hay que hay que amar a los suscriptores y sin nada pues al inicio pues es bastante como que nervioso bastante complicado que se te quede viendo así como que este canal a que le pasa y nada al inicio yo venía varias veces y quería hacer esto grabar lo que hacía cuando comíamos grabar estos tipos de blogs y empecé a investigar, empecé a ver que debía hacer y bastantes cosas incluso aquí en el centro comercial ya lo he recorrido por completo y más o menos uno tiende a saber cuál es el propósito o el recorrido de los policías o de todo eso, el tema de las cámaras y nada, pues bastante genial me siento bastante bien grabando y la gente pues pasa y se me queda viendo incluso llevo la playera de Armando García TV y mi publicidad y todo eso me queda viendo incluso estaba empecé a grabar con mi celular cuando llegué a Taco Bell y puse la cámara la cámara frontal y únicamente me grabé el hombro y fue un error que me tocó que que pasar la gente de Taco Bell se me quedaba viendo lo que estaba grabando y sin pensar que me estaba grabando mi propio hombro y fue bastante épico la gente que estaba ahí en Taco Bell porque se quedaba viendo lo que estaba grabando y no me decía nada únicamente pero y si no se grabó bien me grabé en mi propio hombro y es bastante mal la verdad, bastante mal es muy mal ese video creo que se va a borrar o no se que que va a pasar pero bueno aquí estamos continuando con con el blow y si es una experiencia bastante genial bastante espectacular el hacer este blow y aunque creo que aún me faltan artefactos me falta equipo accesorios dado que creo que el micrófono que tengo ese micrófono de solapa pues creo que capta todo el ruido del centro comercial y mi voz escucha algo no se a lo lejos posiblemente me parece que se escuche lejos que bastante cool o sea me siento no se me siento bien me siento feliz ya un doncito en poli bajando como 5 vueltas por acá pero no me ha dicho nada espero que no me los corten el video aunque no creo no tienen derecho soy menor de edad no 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 si pues al inicio es bastante bastante complicado el comenzar a grabar y y todo no estos los videos de las expos anteriores no hablaba ya que tenía miedo hablar en público tenía aquel pánico de que la gente se me quedaba viendo y dijera ¿este qué onda? ¿este qué le pasa? pero al final pues estoy perdiendo el miedo y si no empiezo a hacer videos como este hacer mis primeros vlogs empezar a hablar en público creo que nunca voy a perder el miedo y y he tomado bastantes ejemplos de de los diarios como Luisito Comunica y hay otros más que de momento no me recuerdo el nombre pero Luisito Comunica es un crack he tomado he visto varios de sus videos y bastante espectacular he tomado varias varias técnicas que él utiliza las cámaras ehh y y nada bastante genial bastante genial bastante bastante épico claro insisto de verdad es que quedaron cool bastante épicos pero no habla mucho se ve bastante bastante bien pensé que me iba a arrepentir de esa inversión pero la verdad que que no que todo está bien todo está bastante bastante genial no no hay problema en el con el entes ni un hilo occidente pensé que si me iba a caer cuando me daba por debajo pero se mantienen se se mantienen en su en su lugar se mantienen en su lugar donde deben de estar no se caen ya me ha hecho varias veces y ese era mi temor porque si fue una inversión bastante carita pero vale la pena la verdad se ve se ve bien se ve muy muy esencial la verdad y creo que ahorita que estoy grabando este video estoy viendo varias nenas que pueden salir de todas las capturas espero que no se les ocurra espero que no se les ocurra nunca nunca se le pasa no no nada o no no en los comentarios que hemos hablado de ese tour, de ese primer vlog en donde tuvimos nuestra experiencia fue bastante grande, la oportunidad del video fue bastante enorme en los medios, en todo aquel pánico de hablar en público, todo aquel efecto de poder grabar este es el primer vlog, así que suscríbanse, déjenme si me gusta, este video pues yo estoy bastante digno de poder hacerlo, porque tenemos que invertir, hacer buenas cosas para poder sacarlo, así que venga vamos a darle, hasta la próxima chicos y 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 ¡Suscríbete al canal! De tocar en la clase Había perdido la conexión de internet y ya logré ingresar Eso se me va a dar el permiso de trabajar